Yo estoy aquí Porque la verdad es lo más importante Todos me felicitaron por estas medallas Que hoy me pesan mucho Yo quiero pedirle disculpas A mi mamá Que lo dijo a todos Que yo era un campeón A todos los que confiaron Fue en mí Ese día cuando gané Yo utilicé mis zapatos de la suerte Música 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 Gracias por ver el video